¿Cómo estás? Muy buenos días, claro. Y eso desde ya incluso ha tensionado lo que es la discusión que está en desarrollo en torno al presupuesto. De hecho, ya han habido voces críticas por parte de la oposición en el sentido de ir generando ciertas trabas a lo que es la propuesta del gobierno en torno a la resolución definitiva de recurrir al Tribunal Constitucional por cuanto señalan que no es el camino correcto. De hecho, se ha insistido en que el gobierno una vez más tomó una decisión tardía que si bien presentaron un proyecto para poder avanzar en este segundo retiro del 10%, lo que se hace con este tipo de medidas es crispar los ánimos de la ciudadanía puesto que señalan por parte de la oposición que más allá de que haya surgido esta moción parlamentaria y esta reforma constitucional desde su sector, sin lugar a dudas a quienes más perjudicaría una eventual resolución en contra de esta reforma por parte del Tribunal Constitucional sería precisamente a quienes tienen la expectativa de poder hacer este segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones. Pero de todas formas, lo que se está apuntando, lo que se está señalando actualmente es que de todas formas se va a someter a votación por parte de la Sala del Senado este miércoles tal como estaba contemplado esta reforma constitucional y la idea también es poder consagrar todos los votos que en su momento también se habían comprometido. La duda está en qué es lo que va a ocurrir en definitiva con aquellos del oficialismo que habían comprometido su apoyo luego de la presentación de esta propuesta del gobierno de un proyecto paralelo. No obstante, hasta ahora todo lo que han planteado y lo han señalado acá previamente es que se mantienen los respaldos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se va a resolver este miércoles, pero ya desde la oposición llaman a ser consecuentes, especialmente a quienes desde el oficialismo han planteado algunas dudas. Pasemos a revisar qué es lo que se ha señalado por parte de senadores de la oposición en torno a este camino de recurrir al Tribunal Constitucional y lo escuchamos en palabras del senador Álvaro Isandri y también del senador Alfonso Durresti. Lamentamos que el gobierno no teme conciencia de lo que estamos viviendo, del drama que están pasando las familias chilenas y que haya cometido este error de recurrir al Tribunal Constitucional tratando de poner obstáculos a la aprobación de esta iniciativa que es tan necesaria para enfrentar la crisis. Un gobierno que está en el suelo, un gobierno que ha perdido todas y cada una de las votaciones, recurre a través de este mecanismo para tratar de salvar un proyecto que claramente no tiene la mayoría. Y hoy día que estamos a puertas de poner en votación este proyecto y que precisamente hay una fecha determinada, el gobierno recurre de esta manera. Yo creo que esto es simplemente incendiar la pradera. Yo comprendo el absoluto malestar de la ciudadanía y ojalá lo hagan sentir respecto de un gobierno indolente, irresponsable de poder arribar a un entendimiento. Críticas que contrastan con también la opinión que han manifestado los propios senadores del oficialismo, quienes han insistido en que era una obligación del gobierno recurrir al Tribunal Constitucional. Ahora queda la duda y se mantiene, no tan solo por parte de los senadores de oposición, sino que también del propio oficialismo, en torno a por qué recurrir en esta instancia y no cuando se produjo la misma situación con el primer retiro del 10% de los fondos de pensiones. Ahí están las argumentaciones que debe entregar en este caso el gobierno ante esta instancia. No obstante, desde ya hacen la diferenciación. Por una parte, señalan que ahora existe un proyecto alternativo del gobierno y es por eso que se debe privilegiar. No obstante, esos antecedentes no serían suficientes a juicio de la oposición para que el Tribunal Constitucional terminara dándole la razón al gobierno sobre la necesidad de declarar esta reforma constitucional como inconstitucional. ¿Qué es lo que aducen principalmente? Que se está invocando el quórum para poder establecer que sería inconstitucional. No obstante, más allá de que se haya establecido como tres quintos en la discusión, tanto en la sala como en la... de la Cámara de Diputados como del Senado, también se hacen alcanzados los dos tercios en ambas instancias. Así que también eso se ratifica, el quórum que haría zanjado. No obstante, se sigue planteando esta duda de que sería una iniciativa propia del gobierno la que debe avanzar en una reforma de estas características. No obstante, también está el argumento de por qué si se trata de una reforma constitucional esta no va a poder generar cambios en la Constitución. De ahí el nombre y la diferenciación con un proyecto cualquiera. Pero de todas formas, la situación sigue en análisis, sigue evaluándose si es que van a estar los respaldos desde el oficialismo, bueno, desde este sector es que hacen el llamado a quienes plantearon algún tipo de duda, algún tipo de respaldo a este segundo retiro del 10% vía reforma constitucional a privilegiar el apoyo al proyecto que ya se ha planteado por parte del gobierno y obviamente ir retirando estas restricciones que generan mayores diferencias con la oposición. Pasemos a revisar entonces también algunos planteamientos de senadores del oficialismo en esta materia. En ese momento el gobierno escuchó al Parlamento, el Parlamento le dijo el gobierno no recurra al Tribunal Constitucional para no demorar el eventual pago de ese 10%. Ahora, que el gobierno no hay ni una demora porque fue el gobierno a través de la ley que está haciendo lo mismo por cuanto no hay demora, dicen que es una vergüenza que recurra porque no recurrió la primera vez. Entonces estos palos porque bocas, palos porque no bocas. Pidieron no recurrir la primera vez para no atrasarlo y ahora la segunda vez piden que no recurra porque la primera vez no fueron. ¿Quién lo entiende? Yo creo que hay un ánimo, si me permite un poco, que hay un ánimo constante de constar todo malo. Que el gobierno ha hecho lo correcto al recurrir al Tribunal Constitucional no para evitar este segundo retiro. Lo que busca el gobierno es evitar esta manera de legislar, esta manera torcida de legislar. Aquí lo que se busca evitar es que continúe una práctica que es manifiestamente inconstitucional, por lo menos desde mi punto de vista. El segundo retiro, si aprobamos en el Congreso el proyecto presentado por el gobierno, las familias van a poder retirar de manera más o menos similar a como ocurrió el primer retiro. Para más allá de las opiniones de senadores tanto del oficialismo como de la oposición, lo que ya es un hecho concreto es que este miércoles de todas formas se va a someter a votación en la sala del Senado en la reforma constitucional que busca consagrar este segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones, tal como ya lo habíamos señalado, de carácter universal, con las mismas características del primer retiro, mientras que de forma paralela se está analizando este proyecto planteado por el gobierno. De hecho, para esta tarde ya está citada la Comisión Unida de Hacienda y Trabajo para ir abordando este proyecto en el que se va a discutir también la posibilidad de ir retirando algunos aspectos que están generando ruido. ¿Y cuáles son esos? Principalmente el que haya que realizar una devolución obligatoria, también que sea un monto inferior de cerca de 2.800.000 pesos el que se pueda retirar según lo que ha planteado el gobierno en su proyecto. Y también otro aspecto no menor que dice relación con que también se debe hacer uso en primer término de los ahorros de previsión voluntaria antes de acceder al retiro obligatorio. Ese es uno de los puntos que también genera cierta diferencia con la oposición. Y si se logra de alguna u otra forma ir generando condiciones similares a lo que significa la reforma constitucional, es decir, que tenga un carácter universal y sin restricciones, es muy probable que pueda avanzar de forma paralela a su discusión. No obstante, la prioridad, y así lo ha planteado la oposición, es someter a discusión este miércoles lo que va a ser esta reforma constitucional, esperando cuál sea el resultado, con los apoyos también ya dados a conocer por parte de senadores del oficialismo y también seguir a la espera de lo que pueda resolver el Tribunal Constitucional, que hay que aclararlo, no tiene ninguna fecha específica para pronunciarse. Lo que sí se estima que ante la atención que ha generado esta materia, esta resolución pueda conocerse en el corto plazo, obviamente a la espera también de lo que va a ser esta votación del miércoles, que va a ser crucial para tanto para poder aprobar definitivamente esta reforma constitucional o bien si se hace necesario avanzar en el camino paralelo que ha propuesto el gobierno a través de este proyecto de segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones. Sebastián. Claro, hay un asunto político sumamente importante, o sea, muy distinto a un escenario en que el gobierno va al Tribunal Constitucional impugnando este proyecto con la aprobación, por ejemplo, con los votos oficialistas de algunos senadores que como tú decías ya han adelantado esa intención de apoyar esta iniciativa a hacerlo con un proyecto que es rechazado o que tiene que ir a una comisión mixta, etcétera. Será un escenario bien diferente. Veremos qué es lo que ocurre. Habrá que ver cuáles son las definiciones de esos senadores, sobre todo de aquellos como Iván Moreira, Manuel José Sandón, Juan Castro, que habían adelantado que estarían por un segundo retiro. ¿Qué definiciones toman en estas 48 horas, digamos, hasta la sesión del miércoles? Será bien relevante y de alguna manera va a mover las piezas del tablero político también. Gracias, Guillermo, que estén muy bien. Buenos días. Nos vemos.